A ver, ¿dónde está? La cuenta 73 Se asusta 33 grados Tiene 1 colomático 2 colomáticos Una nivela 9, 9, 9 6, 6, 6 7 6, 6, 6 6, 7 8, 8, 6 6, 8, 6 6, 6, 6 5, 2, 3, 6 3, 4 Por así de la cuenta Realmente desde lo grande el club, obvio Rafael 1, 4 2 Pasa unos cuantos Y... Pues el nombre igual Solo que no tiene ese brillito Que tiene el nombre Pero el nombre está... Casi igual, bueno, es realmente igual Pero sin el brillo es Lo que tiene el brillo en el nombre Y eso quizá no lo tiene Pero lo demás también tiene todo El corazón, el cuerpo, el huevo Y como yo no juega mucho Supervivencia Y tampoco Supervivencia Y tampoco No juego tampoco mucho de eso Compré de 3 con el ritmo bastante Maestro, maestro Expert Viva más alta En plata creo que es eso Plata Viva más alta Viva más alta en equipo Y en solitario tiene... El bronze Creo que es bronze Bronze 3 Entonces... Bueno... A ver si lo de 3 es el desafío Tiene 4 Viva de clubs No sé que... Cómo se... Cómo se... Cómo se... Ah... Cómo se dice eso Pero... Bueno... No me dejan verlo Pero no sé por qué Pero... Acá No me dejan verlo Pero... Al menos acá se ve que estuvo Que si estuvo en una partida con... Con el clan de Trevor En fin ips Y resto Vamos... Todo En fin Y ¡Gracias!